Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos a un nuevo capitulazo de Pokémon Gaia Y bueno pues hoy nos tenemos que enfrentar contra el último gimnasio de el Harun de esta beta 2.5 en español Y bueno pues el líder del gimnasio lleva Pokémon de tipo, ¿de qué tipo lo lleva? Pues lo lleva de tipo veneno Así que nuestro, pues aquí nuestro salvador para así decirlo va a ser Scaldriff Que bueno pues ya sabéis que los Pokémon de tipo veneno pues no, sus ataques no afectan a Pokémon de tipo metal, metal sí, metal sí Metal no, que diga, estoy viendo de tipo acero y los ataques de tipo tierra pues son super eficaces Así que el terremoto ese nos va a servir, pues vamos a tope, a tope nos va a servir ese terremoto Así que vamos a ponerlo ahí Y Voldoret pues también nos va a servir bastante El que no nos sirve es Benasaur, aunque también incluye ese tipo veneno Pero es mejor no usarlo, ya que sus ataques pues nos pueden hacer bastante daño Vale pues ahí está, vamos allá a ver que no he entrado aquí nunca Y tiene pinta de molar, no hace falta usar azul seguro, ¿habrá Pokémon? Yo digo que sí Vamos a pasar, no, no hay Pokémon, pues nada, vamos a hablar con esta chica Oh, ¿estás enfadado? Pues no estoy enfadado Vale, llevo un Travis, vale, terremoto Lo malo es que he usado la avalancha Porque es que se nos va a acabar el terremoto Y tampoco es plan de que se nos acabe el terremoto Así de una manera muy rápida Así que vamos a ir también más tranquilos en los combates Y no con prisa, vale, aquí no podemos acceder La verdad es que es una pasada El tema de que pueden hacer todo esto El tema de los eventos lo que más me impresiona A la hora de, pues de jugar al Harun El tema de cómo pueden hacer los eventos del gimnasio Que son totalmente diferentes y no tienen nada de parecido Pues con otro tipo de, pues de juego Estos son, por ejemplo, el gimnasio, este gimnasio Todo el tema que lleva interno, pues no tiene No se parece nada a otro, a otro juego Vale, vamos a sacar Infernail Vale, Ulzaromas puede llegar a ser un problema Vale, Vistriber Bueno, si va Pokémon de tipo planta también Pues como veis esto es fácil Vale, perfecto Y bueno, pues continuamos por aquí A ver a dónde vamos a continuar para el siguiente sitio Vale, en teoría pues es este Hay que pulsar todos los pulsadores Y bueno, aquí hay un motorista Que esto no me gusta mucho A mi trabajo en este gimnasio A Kuto conoce bastante bien al líder Para Kuto es el, pues el jefe Vale, ahí está Como veis esto es muy sencillo Porque vamos, un simple terremoto Pues lo pasamos Lo pasamos Y bueno, lo malo es que solo tiene 10 PP El terremoto Y pues posiblemente No sé si se puede salir fácil de este gimnasio o no Pero bueno, tendremos que volver Soy el último entrenador antes de llegar al Conceit Vale, llevo un árbol Y mirad pues así de fácil Vamos a ver Quiero hacer una prueba Es igual Vale, carra metal no quita mucho Vale, perfecto Y el 47 Vamos a sacar a Voldor Y vamos con una avalancha Vale, pues facilísimo La verdad Es que esto así está facilísimo Como mola el tema de las aguas fecales Vale, vamos a curar los Pokémon Bueno, más que curar Lo que tenemos que hacer Pues Es restaurar los PP Porque nos van a hacer falta los terremotos Pero vamos Sí o sí Y sin terremoto no podemos hacer nada Bueno, sí podemos hacer Le podemos ganar porque Llevamos muchos Pokémon Pero Es mejor asegurar Y voy a empezar No sé Bueno, vamos a empezar con Nos vamos a sacar un Pokémon Diferente Vamos a sacar por ejemplo Venga, vamos a echarle valor Voy a sacar a Benasau No, es que Benasau no Benasau no Venga, voy a sacar a Benasau Sé que Un ataque tipo veneno Os puede quitar muchísimo Pero es que Quiero hacer la gracia A ver cuánto A ver cuánto aguanta ese Benasau Cuánto golpe aguanta Luego la gente No diga Ay, madre mía No saber es un no ¿Por qué usas a Benasau? No, lo uso Por cachondeo puro y duro Así que no No cabrearo Ni Ni acusar de cosas que no son Pero es porque Quiero usarlo yo No por otra cosa Así que vamos a usarlo A ver qué pasa con él Vale, por aquí abre algún objeto ¿Y por qué queremos el objeto? Vale Miniatura Ahí está Vale, vamos a hablar con él Probablemente piensas Que una alcantarilla No es un buen lugar Para el gimnasio Pokémon Te equivocas En la alcantarilla Donde se separa Lo bueno a lo malo De la misma manera Este gimnasio Filtra a los buenos entrenadores De los malos Evaluamos sus habilidades Y resistencia Por eso amamos A los Pokémon Veneno Ahora estás aquí Esta es tu prueba final ¿Te quedarás en el último filtro? Descubramoslo Pues te voy a ganar Por chulo Que eres un chulo Y por ese mismo motivo Te voy a ganar Mira, es el hombre araña No está así Porque hombre claro Los gases Pues te contamina Vale Llevo un Guardobor Vale Pues que veneno puro Vamos a mega evolucionar La única solución Que tenemos aquí Vamos a usar doble filo A ver cuánto Le quitamos Con el doble filo Que es la única solución Así Aparentemente Que veo Que más quite Vale Este también Tiene golpe cuerpo Vamos a ver Si el doble filo Cuánto le quitamos Por lo menos Un tercio Le debemos quitar Ahí está Un tercio Vamos a continuar Con doble filo Vale No Bueno No pasa nada No pasa nada De momento No estamos Envenenados Gravemente Eso es la parte buena Y bueno Vamos con el Ah Que se va a usar La hiperpoción Vale Vale Vamos a tener problemas La verdad Bueno Vamos a ver cuánto Quiero hacer la prueba Un valor Me va a quitar bastante En teoría debe ser neutro Por ese mismo Tío Pues no No quita mucho Vamos a ver Danza pétalo Vale En teoría La danza pétalo Debe quitar más Vale Ahí está Se queda puntico de caramelo Vale Lo malo es que ahora Cualquier Pokémon Que entre menos Los Pokémon de tipo Acero Se van a envenenar No gravemente Pero si se van a envenenar Un poquito Vale Golpe cuerpo Y nos lo debilita Vale No importa Vamos a sacar A Esca Drill Este no se va a envenenar Obviamente Si vuelve a tirar Unas puertas tóxicas Lo que pasaría Es que se envenenarían Gravemente Y es verdad Entonces es verdad Que nada Caen los Pokémon Vale Perfecto Así que Uno menos Vamos a ver Cual es el siguiente Nido King Tierra Vamos a Voy a tantearlo Con Hariyama Para ser tierra veneno Vale Hariyama se va a envenenar Eso estaba clarísimo Vale Voy a tantear Ese nido Aquí a ver Cuanto le quitamos Cuanto le quitamos Con surf Vale Un balodo Teoría no voy a quitarme Demasiado Vale Vamos Con ese Bueno me ha quitado Más de lo que esperaba Vale Vamos con ese surf Uy Que puedo quitar Bueno Seguramente es porque No tiene El star a favor Vale Vamos con Tiro vital Si lo aguanta No lo va a aguantar Estoy prácticamente seguro No lo aguanta Vale Pues Buah No es que tenemos Tipo tierra Voy a sacar inferney Vamos a sacar inferney Y vamos a tirar una bocajarro A ver cuanto Yo creo que se lo carga Vamos A bocajarro Sacamos muchos niveles No es muy eficaz Pero bueno No he usado posta Madre mía La defensa no la ha bajado Lo tenemos ahora mismo Bajo mínimo Bajo Bomba lodo Vale Tranquilo Que lo aguantamos No pasa nada Vale Usamos un ultra No pues el ultra puño No Vale No importa Deberíamos haber usado Otra bocajarro Como ahora Vamos a usarlo Ahí está Usamos a bocajarro Perfecto Vale Nos baja la defensa Otra vez Da igual que nos baja la defensa La he cagado yo Porque no sabía Que lo iba a usar Y ahora con bálogo Pues obviamente Nos debilita Vale Ahora Vamos a Vale A sacar a su billow Vale Su billow no se envenena Porque obviamente Vuela Vale Vamos con ese ataque Ala Y ahora si que si Lo debe aguantarlo Ahí lo tenemos Ah si se ha envenenado Al final se ha envenenado Ah es que tiene punto Tóxico Con idokin Aquí es todo el día De los envenenamientos Vale vamos a aguantar Con crobat Ya que crobat No se le puede Podemos usar Le podemos usar A avalancha Pero bueno Es algo raro Pero el tema De De el ataque Ya la quita mucho Quita mucho No se porque Bueno Aquí no quita tanto Y tiene alguna valla Unos restos No tiene lodo negro Vale no importa Vamos a cambiar de pokemon Porque se ha acabado Se ha acabado Porque ya Digo No quiero usarlo mucho Para que veáis Más o menos como es Con los otros pokemon Y al final voy a tener Que usarlo Ahí está Ahora no afecta Vale Tiene lodo negro Si Si pero Tu tendrás lodo negro Pero te va a caer Una avalancha Que vas a flipar Aunque yo no puedo usar Ataque de tipo tierra Contra ti Y ahora es que A avalancha te va a caer Es que cadris Si os llego a usar Desde el principio A lo mejor Ni Daokin se había resistido Pues habría sido mejor Pero es para que Yo quería que veáis Que Como se puede Más o menos debilitar Con los otros pokemon Aunque es más complicado Vale Vamos con garra metal Crobatan Me va a quitar Los otros 15 o 20ps Como mucho Ahí está Creo que ha sido 20 O 15 No lo sé Vale Garra metal Este no lo debe aguantar Y criticazo Vale Perfectísimo Ahora nos subimos El ataque encima Venga Sacarme Sacarme Que ya veréis Como cae de un terremoto Vale Perfecto Ya veréis Ya veréis El terremoto Venga Vamos Venasaur Creo que es mega Venasaur Creo Si ahí está Vamos a ver El terremoto Si lo aguanta Ese pokemon Tan Lo va a aguantar Lo va a aguantar Porque también Es tipo planta Es mega evolución Que quieras que no Pues La estadística La estadística aumenta Y bueno Ahí está 67ps A ver Ese terremoto Me ha quitado bastante Con el hoja afilada Me ha quitado bastante Y no sé Si voy a aguantar Si aguantamos Y ya Este era el último pokemon Así que Hasta luego Vale Pues ese venasur Acaba siendo Debilitado Y hemos derrotado Al líder Sí Como veis Pues Si llegamos a usar Por ejemplo Más este pokemon Pues había sido más fácil Pero yo He querido usar el otro Pues Porque he querido Aposta Por así decirlo Creo que mi filtración Fue efectiva Eres un entrenador Puro Toma esto Vale La MT36 ¿Será bomba lodo? Ahí está Bueno aquí pone 47 Vale Bomba lodo Y bueno Pues vamos a continuar No sé ahora Si me saldrá La pantalla Bra 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 Sí Ahí está ¿Esto qué es? Caramelo raro Ahí lo tenemos Y aquí debe haber algo No Vale Pues no hay nada Así que vámonos De aquí Echando leche Ahí está Madre mía Al final esto es más largo De lo que parece Vale Pues vamos a curar Los pokemon Madre mía Esto en un nublo Habría sido Una perdición Una perdición Y el combate Habría durado La vida Y más Vale Vamos a dejarlo Justamente aquí En la puerta Esta Porque ahora al entrar Notarán una cosa Pero no será hoy Lo siento Lo siento Sé que queréis verlo Pero Seguramente No sé si nos dejarán Subir a la cueva Que hay ahí al frente En esa ruta Pero seguramente Puede ser mañana El final De este Harrum Aunque no prometo nada Porque no lo sé Solo he echado un vistazo A una guía inglesa Porque esta es de las primeras En español Y con el harrum Traducido Así que ya sabéis Que tenéis que apoyar Con ese pedazo de like Pero bueno Lo he dicho Mañana O el próximo día En el próximo capítulo O sea cuando lo estéis viendo Pues continuaremos Por esa ruta Así que bueno Como siempre Podéis apoyar Con un pedazo de like Si sois nuevos Podéis dar al botón De suscribirse Y un saludo Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós 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 Adiós